Hola Jorge, hola a todos ahí. Bueno, a ver, acá terminó todo hace un montón. Vos sabés que estamos acá en la carpa, ya que somos muy poquitos los colegas que quedamos en la carpa que está montada afuera del Centro Cultural C. Y adentro, los dirigentes que estaban también se fueron. Sergio Mass habló muy temprano, antes que se conocieran los números oficiales, cuando la tendencia ya era muy clara. Y la verdad que es una derrota muy fuerte para el oficialismo que tenía otra expectativa de cara a esta elección. Pero inclusive, si vos la comparás con el ballotage de 2015 de Daniel Scioli, se habló mucho, por ejemplo, de los votos de Córdoba. Todos decían, bueno, si Sergio Massa consigue 30% de los votos en Córdoba, ya es un éxito y firma. No consiguió 30%, pero ni siquiera consiguió los 28 puntos que consiguió Daniel Scioli en el 2015. Y quedó casi 26 puntos, pero te cuento esta provincia porque me parece que es bien paradigmática. Digo, pero Sergio, el oficialismo perdió en Tucumán, perdió en La Rioja, perdió en provincias donde en otros momentos jamás hubiera perdido el peronismo. Y la elección en la provincia de Buenos Aires, que yo te digo, en esta sede, a eso de las 7 y cuarto de la tarde, todavía había cierta confianza en que los números de la provincia de Buenos Aires pudieran revertir la pésima elección que se había hecho en el resto del territorio argentino. Y no solo que no lo revertió, sino que la elección fue muy pareja en la provincia de Buenos Aires. Y vos la mirás en general, por supuesto, que en el conurbano bonaerense Sergio Massa tuvo la mejor performance, ¿no? Pero todavía en el oficialismo... ¿Cómo quedó, Maru, la elección? Se preguntan. ¿Cómo quedó la elección en Buenos Aires finalmente? Un punto de diferencia, 50, te digo acá exacto para no decirte lo más, Jorge, pero es 50 coma algo, Sergio, más arriba, y Javier Milei 49, te lo voy a decir exacto, 49 coma alguito. Pero es una elección muy complicada y ahora me parece que lo que viene también es un poco esto del... No sé si es pase de factura la palabra, pero tratar de entender cómo fue... No solo la derrota, porque si bien había entusiasmo en el oficialismo, ya la última semana los números, las encuestas y los sondeos y la información que ellos manejan, no solo las encuestas que contratan, sino las que hayan ellos propios en el territorio, les daba que había un clima de cambio muy fuerte y que Sergio Massa no estaba pudiendo representar esa demanda de cambio que tenía la sociedad. Pero si hay algo que no esperaban era ese resultado en la provincia de Buenos Aires que te contaba recién, y una diferencia por más de 10 puntos. El número exacto en la provincia es 50 coma 7, que creo que ahora cambió un poquitito, a 49 coma 2. Sí, sí, lo estamos viendo en el Chaucaro. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, es un resultado que no esperaban para nada en la provincia de Buenos Aires. Hoy en esta sede no estuvo Cristina Fernández de Kirchner, que no estuvo en la PASO, que no estuvo en la General, y que tenía una mirada bastante menos optimista que el resto del oficialismo, incluida la Cámpora, respecto de cuál iba a ser el resultado electoral de esta elección. Vos sabés que Cristina Fernández de Kirchner tiene esta idea de que los salarios o el comportamiento de los salarios o la capacidad de poder adquisitivo que otorgan los salarios va directamente relacionada con el voto, y entonces para ella esta elección era un poco lo que se vio este domingo. Gracias, Maru, nos comunicamos luego.